¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en Monster Hunter 3 Ultimate de Wii U Hoy os traigo un combate contra el Ageacruz abismal o abismo, como queráis llamarlo Es la segunda subespecie del Ageacruz, el primero sería la de marmoleo ¿Qué sería? ¿Mármol? Mejor porque queda más bonito, digamos, marmoleo, cera Al igual que los demás, a este le afectará el dragón y el fuego La diferencia es que este será mucho más agresivo, grande y fuerte Aparte nos hará ataques de agua, que con esta armadura y equipación que tengo me afectan bastante Y unas explosiones eléctricas bastante importantes Para conseguir esta misión hay que pasarse la prueba de valor en offline Entonces podréis, la desbloquearéis en el online, para jugar con amigos Es un bicho muy peligroso, ojo con él No es como el primer Ageacruz, este es bastante más fuerte Aparte nos rebotará bastante el arma En mi caso no, porque llevo ojo preciso, no me rebotará nunca el arma Conmigo está Hunter404, los demás, Napsu y Oppadorf son Girish Que al entrar a la ciudad, cuando he puesto la misión, pues mira, les ha interesado hacerlo Luego en este escenario, por desgracia, como siempre Estamos ante las típicas aprovechadas de otros cazadores Que es que hay un bug y con el arco te pones ahí en una esquinita Disparar con el arco o con una ballesta pesada, da igual Y el bicho no te puede tocar A mi ya sabéis que las armas de larga distancia Como decían los espartanos, los arcos eran armas de cobardes No les gustaba usar arcos, ellos eran de cuerpo a cuerpo a lo bestia Y a mi también me gusta eso de cuerpo a cuerpo a lo bestia Recibir y dar Es lo que me emociona más Estudiar como atacarle, cuando atacarle y como atacarle Sí, porque simplemente disparar de distancias medias o distancias No es lo mismo que estar ahí dando el callo Aunque va muy bien, siempre llevan un artillero en el equipo Que vaya dopando o poniendo estados al bicho Para que los demás compañeros que usen armas de cuerpo a cuerpo Pues le puedan calentar la base bien al bicho Bueno Hunter y yo vamos con lanza pistola A lo bestia Fogonazo tras fogonazo Lo haremos caer Su punto débil este bicho sería las conchas de choque Yo estoy yendo por los cuernos Porque lógicamente quiero romper los cuernos Aunque ya tengo la armadura Actualmente la tengo hecha De este muchachón Siempre va bien para las armas tener astas Buah, ataque de trono Bueno, el trono no la aperta mucho Mira O Pandoff la ha explotado la baba Y la ha tirado de lado Bueno, esto es uno de los monstruos Que poco lo veréis Si no lo ha desbloqueado O os metéis en una ciudad para hacerlo Porque alguien se ha dado la molestia De pasárselo offline Y lo tenga desbloqueado Es de las misiones que se verá poco Igual que Gemmora Sagrado En parte está muy bien Así por lo menos Que den un poquito de importancia Al offline Que sabiendo que si no Hacen ciertas misiones Esta no la van a tener A no ser que tire de alguien Que la tenga Y me parece estupendo Bueno El alatrion Por ejemplo Me parece también bien Que salga al evento Para online Para hacerlo con varios jugadores Porque es que en offline Son muchos minutos Peleando con él Es un monstruo de rango G Pero Pega unos galletos Como un rango G Y bueno Con cuatro personas Es más fácil hacerlo Que por supuesto Tirarte media hora O veinte Veinticinco minutos Dándole a un alatrion Adiós Estoy sin esto Para matarlo Es mucho tiempo Pero bueno La recompensa está Que una vez Que la hayáis hecho Os podréis hacer La de John Moran Sagrado En online Esas Y cuando estén Todas Digamos Todas Incluida la De alatrion Todas las misiones hechas Hay mucha gente Que en el offline No pasarán De la prueba de valor Y otros tantos No pasarán De alatrion Que también Es bastante complicada No sé cuál De las dos Es más Más jodida Pero están bastante Bastante emocionantes Estas dos Misiones El atrion En este juego Si Tiene algo menos De vida Pero Es fuerte 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 Maneja los elementos Mucho más Mucho más Que en el que estaba En Monster Hunter Dead Tree De la unión Bueno Ya le hemos roto Los cuernos Nos queda la cola Y las conchas De atrás De la espalda Que es donde Le hacen más daño A ver si rompemos La cola Después de la explosión Se puede despojar Dos veces De la cola Ojo No os olvidéis Y del cuerpo Si no mal conté Seis veces Se puede despojar Del cuerpo Y porque sea Un lagia cruz No No lo menosprecéis Porque es muy bestia Muy muy bestia Y muy agresivo Aquí podéis ver Que lo hacemos fácil Que vamos a tardar Menos de 10 minutos En matarlo Pero La misión Hay gente Que tarda más Bueno Y aquí hemos acabado Con el bicho Justo le hemos roto Las conchas de arriba Nos ha faltado la cola Por si nada Las conchas siempre Cuestan bastante Más de romper Y mira Les hemos roto ahora Próximos vídeos Intentaré traer Ya a Devil Joe En breve Y el Devil Joe salvaje Que muchos no lo habéis visto Y os diré la misión En la que te suele salir fácilmente Por si lo queréis hacer Y conseguir sangre Negra Que es lo que te da El Devil Joe salvaje Bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Deu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!